Sean bienvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde les comparto de manera breve algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología gente y el día de hoy tenemos 4 noticias super interesantes, así que vámonos de una vez con los titulares Samsung presenta de manera oficial al Samsung Galaxy A42 5G una nueva propuesta gama media que va a llegar al mercado a finales de este año 2020 Vivo nos da un vistazo de un smartphone en el cual han estado trabajando que es capaz de cambiar de color Huawei presenta un nuevo smartwatch bajo el nombre de Huawei Watch Fit el cual viene con un diseño rectangular y con muchas novedades interesantes y bueno gente ya la última noticia en esta ocasión tiene que ver con la fecha oficial de presentación del LG Wing el tan esperado teléfono con pantalla giratoria Bueno ya conociendo los titulares vámonos de una vez con la intro Como les dije en los titulares la primera noticia del día de hoy tiene que ver con el lanzamiento oficial de el Samsung Galaxy A42 5G una nueva propuesta gama media por parte de Samsung que viene con un diseño realmente muy bonito como pueden ver en la parte frontal tenemos una pantalla con biseles bien reducidos y tenemos un notch tipo gota en donde está la cámara frontal si nos dirigimos a la parte trasera de este teléfono tenemos un módulo de cámaras que se parece un poquito a lo que hemos visto en teléfonos de Huawei estamos hablando del Huawei Mate 20 en esta ocasión el módulo de cámaras es cuadrado y viene con cuatro cámaras y ya debajo tenemos el flash LED ahora bien ya entrando en detalles técnicos este teléfono viene con una pantalla de 6,6 pulgadas con tecnología Super AMOLED y resolución Full HD Plus y ya pasando al apartado de los internos en este tenemos al Snapdragon 690 5G que es un chip el cual no he tenido la oportunidad de probar pero si que promete bastante en cuanto a potencia además este viene en versiones de 4 o 6 GB de memoria RAM y versiones de almacenamiento que son de 64 o 128 GB de memoria interna ahora bien ya se nos dirigimos al apartado de la batería este teléfono no se queda atrás ya que tenemos una de 5000 mAh pero aún no se especifica con qué velocidad de carga llega en cuanto al apartado de las cámaras como les dije normalmente tenemos cuatro sensores en primer lugar tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles un ultra gran angular de 8 megapíxeles una cámara macro de 5 megapíxeles y por último un sensor de profundidad de 5 megapíxeles ya la cámara frontal en esta ocasión es de 20 megapíxeles en cuanto a unas características extras este teléfono viene de fábrica con Android 10 bajo One UI también cuenta con conectividad 5G y el lector de huellas dactilares de este está debajo de la pantalla ya hablando sobre el costo en el cual va a llegar este teléfono gracias a los amigos de GSM Arena conocemos que este dispositivo va a llegar en el mes de noviembre a un costo de 369 dólares si hacemos rápidamente una conversión a dólares estaríamos hablando de unos 436 dólares realmente las características de este Galaxy A42 5G no lucen para nada mal me gustaría que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios qué opinan ustedes de este dispositivo vale la pena o no bueno gente ya pasando a la segunda noticia Vivo recientemente nos dio un vistazo de un smartphone en el cual están trabajando el cual es capaz de cambiar de color solamente con el toque de un botón y cómo la compañía logró esto bueno esto es gracias a la implementación de un cristal electrocrómico no sé si recuerdan un vídeo que hice hablando sobre el OnePlus Concept One el cual fue presentado en el CES de este año aquí arriba les voy a dejar el vídeo para que vayan y lo vean pero la tecnología de este cristal consiste en que cambia la tonalidad dependiendo del voltaje que reciba así mismo sucedió con el OnePlus Concept One el cual era capaz de ocultar las cámaras traseras una vez este cristal recibía una cantidad específica de voltaje en esta ocasión va a suceder lo mismo con este teléfono de Vivo el cual va a cambiar de un color gris a un color azulado como pueden ver en pantalla una vez pulsemos un botón realmente sí que me gustó muchísimo esta implementación ya que cada vez que querramos vamos a tener por así decirlo un nuevo teléfono en nuestra mano me gustaría que ustedes comenten aquí debajo qué opinan de este prototipo por parte de Vivo ya quiero ver un dispositivo de estos en el mercado bueno gente ya la tercera noticia en esta ocasión tiene que ver con el lanzamiento recientemente por parte de Huawei de el Watch Fit un reloj inteligente con un diseño poco común ya que tiene una forma rectangular y sí que me llamó bastante la atención y está enfocada principalmente como lo dice su nombre en la actividad física o mejor dicho la salud entrando ya en detalles técnicos este viene con una pantalla de 1,64 pulgadas y una resolución de 280 x 456 pixeles este cuenta con distintos sensores como son GPS, pulsómetro y también un sensor SPO2 el cual es capaz de medir el oxígeno de la sangre además este cuenta con resistencia al agua hasta 50 metros y también tenemos una duración de batería de hasta 10 días como les dije anteriormente este es capaz de medir el oxígeno de la sangre también tiene un medidor de estrés y también es capaz de llevar el control de la menstruación en el caso de las damas este es capaz de rastrear 12 tipos distintos de ejercicio y también 44 tipos de movimientos o sea que este reloj va a ser nuestro compañero a la hora de realizar cualquier tipo de actividad física ahora bien en cuanto al precio este reloj ya está a la venta por medio del sitio web oficial de Huawei a un costo de nada más y nada menos que de 110 dólares realmente un precio súper económico para las características que nos ofrece este reloj bueno gente ya la cuarta y última noticia en esta ocasión tiene que ver con la fecha de presentación oficial del LG Wing un smartphone del cual hemos estado hablando mucho aquí en el canal y hace una semana exactamente les hice un video hablando sobre las últimas filtraciones y rumores que hay sobre este y aquí arriba les voy a dejar un video para que vayan y lo vean pero por fin ya conocemos por parte de la misma LG en un anuncio como pueden ver en pantalla que este teléfono va a ser presentado este próximo 14 de septiembre sinceramente estoy muy emocionado por el lanzamiento de este teléfono ya que como pueden ver en pantalla se filtró un video de una persona jugando con este y sí que me emocionó bastante hay muchas personas que dicen que no vale la pena el dispositivo pero debemos de apostar por la innovación en este mundo tecnológico pero sí gente ya por fin tenemos fecha de presentación oficial me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan de un dispositivo con pantalla giratoria ¿valdrá la pena o no? y bueno gente estas han sido las noticias del short news del día de hoy pero antes de finalizar quiero aprovechar para enviarle un saludo a todas las personas que comentaron en la última publicación que hicimos en la pestaña de comunidad un saludo para Luis Uribe también para Beison Vásquez un saludo para Sultán Suleiman que es uno de los suscriptores más activos aquí en el canal también un saludo para Mojito3103 un saludo para mi hermano Joel Rodríguez y también para The Joyker muchísimas gracias gente por todo el apoyo al canal si quieres que te envíe un saludo en el próximo short news recuerda comentarlo aquí debajo y bueno gente no se olvide de dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología la próxima semana si que se vienen muy buenos videos para el canal por ejemplo por aquí tenemos al Samsung Galaxy Note 20 Ultra ya tengo listo mi video de primeras impresiones con este teléfono y tenemos muchísimos productos interesantes así que estén atentos y si no te has suscrito te invito a que te suscribas así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!